¿Y por qué salió ahora? Porque es una canción que tenía que salir en este momento especial de mi vida y yo pensaba que este álbum, el segundo álbum en español, era el momento justo porque la tengo también en francés, el mismo álbum y con las palabras que yo escribí a la edad de 14 años Ah, no me digas Sí, sí, es muy importante para mí porque es como un flash en la cosa que yo hice y que está todavía de actualidad ¿Por qué una historia sin fin? No entendemos de dónde viene una historia sin fin porque bueno, si analizamos, la historia sin fin tiene que ver con el amor tiene que ver con el deporte, tiene que ver con las pasiones que el ser humano normalmente va desarrollando Sin embargo, en este tema, la historia sin fin habla de qué? ¿Del amor tuyo con alguien o tu amor con la vida? Es un general Es una cuestión que en la pregunta que la gente se dice a veces ¿Por qué él? ¿Por qué estaba aquí en este momento? ¿Por qué yo estoy aquí en este momento? ¿Por qué? Son preguntas muy recurrentes que siempre vuelven, vuelven Hay cosas en la vida que no sabemos por qué es exactamente por qué pasó, pero así es Serge, cuando tú compusiste el tema del club de fútbol F-Session Sí Y lo aprobaron porque me imagino que hubo una convocatoria o algo así ¿Cómo fue la historia? ¿Y qué pasó cuando te dijeron que tu tema era el seleccionado? Sí, yo estaba muy feliz de tener la oportunidad de hacer el tema de esta equipa de fútbol ¿Por qué? Es la equipa de mi ciudad, es una de las mejores equipes de fútbol en Suiza Y yo estaba muy feliz de poder hacerlo porque desde pequeño yo iba al estadio de fútbol con mi papá Es algo que viene con nuestra cultura también Es un gran honor que yo tenía de hacer esta cosa para mi gente, para la gente en Suiza Y quiero decir, con todo el corazón que yo tenía, con los sentimientos que va también con una equipa de fútbol Pero con una región y con un país Bueno, hablábamos que desde la década del 60, numerosos artistas europeos, sobre todo franceses Trataron de incursionar y con mucho éxito en la música en español Y esto le daba cierto toque romántico a la mala pronunciación que tenían del español Le daba cierto toque romántico Y todos lo recordarán, ya voy a traerle los nombres de estos grandes de la música, sobre todo romántica, internacional Y que hoy, gracias entre otros al trabajo de Eros Ramazotti que retomó esta historia Junto con Rafael Acarra aproximadamente en la década del 70 Y hoy tenemos por ejemplo gente muy grande, europea, cantando en español El viernes tuvimos la oportunidad de entrevistar a Plácido Domingo en el programa Y nos hablaba de un disco nuevo que están lanzando Que son poemas escritos por el Papa Juan Pablo II Y ellos lo musicalizaron Y lo interesante de esto es que dentro del disco están invitados otros artistas De gran renombre internacional y que cantan también en español Y han alcanzado éxito en español ¿Tú crees que parte del éxito de tu carrera se deba a la universalización de la lengua A cantar en varios idiomas o que aporte le ha hecho el español Específicamente a tu carrera como artista El español para mi es un idioma importante Porque ya es un idioma importante en el mundo Varios países hablan español Y es una oportunidad que me da de entrar en contacto con gente En otra parte del mundo De irme a encontrar gente Por ejemplo aquí en Miami, en América Latina De hablar con, de cruzar mi camino con gente Que si yo cantaba en francés sería imposible Te voy a invitar en este momento Igual que a todos los amigos televidentes A disfrutar de un video Que tenemos y se los había prometido Este video, bueno ahí está rodando Con audio por favor Para poderlo disfrutar con la música que tiene del fondo Su tus recuerdos Cercando a la frontera Cambiar de vida una chimera Ahí delante otra nación Es un misterio La mañana ves todo Atrás del lento el corazón Atravesar el río grande Tu clandestina Cuando sientes la emoción Volver a casa es tu ilusión Tierra que arme con herencia Son tus recuerdos Esperando un gran regreso Trabajando algunos pesos El sistema del norte Se cierra sobre ti Bueno, es realmente un lujo para nosotros en este momento Sobre todo por mi identificación plena Con el derecho universal del hombre Pues tener estas imágenes que nunca antes habían visto La luz del día Pues son imágenes originales Captadas por Naciones Unidas En sus disímiles misiones alrededor del mundo Son fotos profesionales tomadas por los delegados de Naciones Unidas Y que grafican indudablemente Toda la realidad que se está viviendo En este mundo de hoy Que hablamos de crisis económica Pero esta gente no tiene crisis económica Ellos han vivido toda la vida Inmersos en la crisis Y es muy importante que este trabajo salga a la luz Que la gente conozca en esto Porque hay algunas dimensiones del planeta En que las personas vivimos enajenadas de la realidad No sabemos que esto existe Y como pueden estas personas construir la felicidad Incluso dentro de la miseria Y las vicisitudes Las necesidades que tienen Son imágenes exclusivas De Naciones Unidas Que ya nos vamos a enterar Como es que llegaron al poder de Search Porque sabemos que estas organizaciones Incluso ahí en el video Pues están los créditos De las organizaciones de Naciones Unidas Que participan en esto Ahí estamos viendo Son desplazados Son inmigrantes Son personas Que han perdido la esperanza Quizás de vivir incluso Dentro de su medio Dentro de su país Y hoy tenemos la posibilidad El lujo de mostrárselas al mundo Por medio de la pantalla De Tele Miami Aquí en el programa de Entre Amigos Te lo agradezco enormemente